Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Y cualquier opinión, y, o información transmitida, refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Julio César Carlos. Julio César. Chávez Júnior, Mike Chávez. Conocí mi historia detrás del mito. Los protagonistas de la más influyente y poderosa dinastía del pugilismo en México revelan las verdades y los mitos detrás de su leyenda. Agarra la pistola, recuerdo, y le jale dos veces, le jale dos veces más que se... El líder de los Chávez narra el infierno que vivió debido a su adicción a la cocaína, descubriendo las razones que lo llevaron al inevitable retiro de los cuadriláteros. El difícil, el mérito proceso de rehabilitación del máximo boxeador de México, será contado por sus familiares y médicos. Tu papá o se queda loco o se va a morir, se va a morir. Llega con una intoxicación, un centro de impacto cocaína. Los herederos de la dinastía Chávez desmitificarán los beneficios, críticas y comparaciones que enfrentan por portar el apellido boxístico más impactante de la historia en México. A mí no me hubiera gustado que mis hijos fueran boxeadores. Fue difícil y pesado, ¿no?, cargar con el nombre de Fulestar Chávez. No quiero tener nada de competencia con mi padre. La imagen de su padre los ha ayudado y los ha lastimado. Y especialistas del boxeo responderán si los hijos de Chávez son realmente sus sucesores. Las segundas partes no son buenas. No tienen hambre, no tenían hambre para ir al boxeo. Sería un engaño decirte, Julio Mar son los más grandes peleadores que México. No, de ninguna manera. Tras 105 victorias, 82 de ellas por knockout, 5 derrotas y 2 empates, el 17 de septiembre de 2005, Julio César Chávez, el 3 veces campeón mundial, finalmente se retiró. Pero su leyenda continuó a través de sus hijos, Junior y Omar, los que han enfrentado el tremendo peso de esa gloria y la comparación permanente por ser los nuevos protagonistas de una dinastía que enardece las arenas más famosas y capta el interés de millones de aficionados. Soy Atala Sarmiento y esta es la segunda y última parte de la edición especial de los mitos detrás de la dinastía Chávez. Atala Sarmiento y esta es la segunda y última parte de los mitos detrás de los mitos detrás de la dinastía Chávez. Atala Sarmiento y esta es la segunda y última parte de los mitos detrás de la dinastía Chávez. Tras haber alcanzado la gloria boxística, Julio César Chávez ganó todo en demasía, fama, fortuna, reconocimiento y poder. Pero su excelente técnica, resistencia e inigualable gancho al hígado decayeron por los estragos que el alcohol y las drogas hicieron en su vida personal y profesional. Quien se negaba a abandonar los cuadriláteros. Peleaba porque, pues, no por necesidad, la verdad. Perder para él ha sido lo más doloroso. Yo he visto llorar a Julio de no tener la posibilidad de ganar y quedarle mal a su gente, ¿no? Baja del cuadrilátero, deshecho, aceptando lo que era ya el camino del retiro, él simplemente lo acepta y dice, ya no soy el mismo, ya no soy igual, ¿no? Paralelamente, Julio y Omar Chávez Carrasco comenzaron sus carreras boxísticas, con 16 y 17 años respectivamente, continuando con la leyenda iniciada por su padre. Para mí, mi padre fue el más grande boxeador que ha ido a México. Desde que yo nací, en mi casa no había más que guantes. Comenzó como un juego, me fueron viendo cualidades. Mi papá una vez estaba en Teva Azteca, comentando en los Juegos Olímpicos. Y yo estaba aquí en Culiacán y dijo, mi hijo Omar va a ser campeón de las Olimpiadas. Y yo me ilusioné y ella me veía con una medalla. Pese a que fue el mismo quien inculcó a sus hijos la pasión por el pugilismo, al conocer la decisión de Omar Junior, el líder de los Chávez se opuso. No, definitivamente a mí no me hubiera gustado que mis hijos fueran boxeadores. Yo me opuse totalmente. Yo sabía el peligro que se corre arriba del rim. Julio intentó hacer desistir a sus hijos poniéndoles la misma condición que sus padres le impusieron a él hace más de dos décadas. Vamos a ver, Dios, peleas. Si realmente eres bueno, te dejo. Y si no, pues te dedicas mejor a hacer una carrera. Mi mamá ya la había convencido de que me sacaba de la escuela porque me iban al comité y no fui al comité olímpico, me salí de la escuela y debuté. Ya no me gusta, pero si ellos no hacen lo que a ellos más les gusta, pues no tiene sentido para ellos. Pero en el ring, Omar y Junior enfrentaron la problemática con las drogas de su famoso padre. Se insultaba yo en los entrenamientos porque llegaba yo con mi copa y no sabía yo, yo no sabía llevarlo, no sabía corregirlo. Traté de hablar con Julio y decirle que se hiciera con sus hijos de una manera adecuada porque lo querían mucho. A tus hijos no les gusta que les grites. Quieren aprovechar tu experiencia. Tranquilízate para que se la transmita. Pese a las agresiones de su padre, Omar y Junior siempre mostraron respeto y silencio. Se insultaba. Horrible. Y ellos, ahí, con la cabeza agachada y esperando que su papá les dijera hasta de los que se iban a morir. Ellos jamás van a saber que le contradigan de hecho a su papá. Ni siquiera que Julio los puede gritar, regañar. En 1999, un nuevo miembro se sumó a la dinastía Chávez, Nicole, quien desde pequeña presenció el mal estado de su padre. Estaba chiquita y no comprendía por qué siempre mi papá tenía que estar mal, por qué no podía él ir a verme a mis festivales, por qué el día del padre no a veces no estaba conmigo. Sí le llegué a guardar rencor. Julio, que ella siempre había querido una niña, viene la más chiquita a decirte, no papá, aquí no vengas a esto, mejor vete. Y o sea, Nicole lo enfrentaba más que los muchachos. Yo creo que le daré el carácter. Dice mi mamá que somos muy testarudos. El líder de la dinastía anunció su retiro del box en tres ocasiones. Este ocurrió hasta el 17 de septiembre de 2005, cuando durante el enfrentamiento con Grover Wally, la esquina del tricampeón, le ordenó retirarse del combate antes del comienzo del quinto round. En el momento en que pierde contra Grover Wally, él intenta seguir en el boxeo con tal de ofrecerse con su gente. Él tenía un tobillo que se le calcificó, y me dijo, amarillo, me duele este tobillo. Pero él no es hombre, que esté quieto. Me di cuenta de que no era invencible, ¿no? En ese momento, la figura de Julio como boxeador, bueno, llegó a un fin. Pero el retiro de la leyenda sobrevino a destiempo. ¡Aplausos! ¡You're welcome! ¡Aplausos! ¡El partido de la culpa! ¡Aplausos! ¡Ya, ya! ¡Aplausos! Yo estaba cansado. Fueron casi 27 años peleando, 216 peleas. Creo que me retiré demasiado viejo. Julio debió haberse retirado cuando él perdió la segunda vez con Oscar de la Olla. Un 29 de enero de 1994 en el MGM de Las Vegas. Debió haber dicho, señores, ahí nos vemos. Yo ya hice mi carrera, hice mi historia. Vamos a ver quién me la supera. Hay que entender que Julio César Chávez fue el más grande de todos los tiempos y que no habrá otro Julio César Chávez padre. El obligado retiro del pugilista incrementó la crisis familiar y personal que atravesaba por sus adicciones. Están drogados y tomados, en depresión. El alcoholismo y la intensa adicción a la cocaína que padecía Julio César Chávez dejó de ser un secreto para sus hijos, quienes decepcionados comenzaron a esconderse y distanciarse de su padre. Tanto éxito, tanta fama, tanto dinero, tanto esto y lo otro y todo. Me fue llevando lo más estúpido, lo más corriente que es la droga y el alcohol. Ya no lo quería ver. Me tenían miedo. Me distancié por lo mismo porque pues no entendía. Se me escondía, sí. Provocó mucho rompimiento, mucho disgusto con su familia. Sí la sufrió y le dolieron mucho. Él muchas veces, muchos momentos cometía, hacía, decía cosas que después él lamentaba. Se daba cuenta que dañaba a gente que él quería. Sabía que estaba muy mal. La codependencia del exboxeador por el alcohol y la cocaína lo llevó a ingresar voluntariamente a una clínica de rehabilitación en Estados Unidos. Una vez estuvo en San Diego, maravilloso, un mes y medio. Estaba perfectamente. Le decían que él tenía que estar seis meses y él no aguantó más que seis semanas. Jamás me permitieron hablar con él. Ni siquiera darme razón como estaba. Casi me muero. Lloré mucho. Aunque enfrentó la muerte varias veces en los cuadriláteros, aferrándose a la vida por su fe católica y fervor hacia la Virgen de Guadalupe, Julio César Chávez tocó fondo y a solas, en una habitación, ejerció la más temeraria acción en su contra. Pero si iba a matarme, la neta. O sea, en ese momento no me importaba nada. Me sentía, no sé, me sentía vacío. Y no me sentía que no tenía ido cabida en este mundo. Agarré la pistola, recuerdo, y le jalé dos veces más que se trabó la pistola. Le volteé para el cielo y cosas increíbles. Estaba nublado y estaba la figura de Dios ahí arriba. Todos empezaron a llorar y todo. Llegó un momento en que dijo, pues ya, hasta aquí. Tengo entendido que sí lo trató de hacer. Gracias a Dios no, no sucedió. Pero como esas hubo muchas, no con una pistola, pero sí al grado de consumir, consumir, consumir. Y ya no saber de él, o sea, quería acabar con su vida. En la crisis del excampeón mundial, las influyentes amistades se hicieron presentes. El licenciado Salinas, él siempre me hablaba, me preguntaba cómo estaba y que él estaba dispuesto a llevarlo a la mejor clínica del mundo para que se curara. También Caguachi. El diputado Caguachi. Le ofrecían las mejores clínicas. Le ofrecía su casa, los mejores médicos. Chávez se internó en una clínica de rehabilitación en Guadalajara, Jalisco. Pero ahí fue sometido a maltratos, abusos y humillaciones. Mi hijo Julio y Marcito fueron conmigo a Guadalajara por mi propia voluntad. No sabíamos qué lugar era, ni en qué consistía nada. No tuvo médicos. Yo cuando me di cuenta de cómo los atendían a los enfermos, yo me asusté. Tomaban agua de un pozo, les daban de comer puras verduras que les daban en los abastos, a veces hasta con gusanitos. Son más, como que más, un poquito más agresivos. Su problema no era que le gustara tanto el alcohol y la droga. El problema era que él tenía algo dentro de él que lo llevaba a consumir eso. Lo descuidaron mucho ahí. No hubo tal rehabilitación. A casi siete meses de su ingreso, Julio César Chávez salió del lugar y reincidió. Me sirvió en su momento. Los meses que salí de ahí, como al mes, meses, meses, dos meses, otra vez volví con las andadas. Julio lloró mucho conmigo. Estuvo inconsciente 15 días. Que lo golpearon. Que nunca le dieron medicamentos. Al salir, él no supo cómo manejar muchas cosas. Desgraciadamente, vuelve a su mismo círculo. Es prácticamente imposible que no vuelvas a caer. Ya había perdido la esperanza, volvió a recaer. Julio ya estaba muy mal físicamente, él estaba muy mal. La cocaína posee un efecto vasoconstrictor muy potente. Uno de los efectos de su consumo continuo es la muerte de los tejidos de la nariz y la boca. Lo que origina la pérdida del tabique nasal y las aletas de la nariz. Hasta el punto de que ambas fosas nasales forman un solo orificio. En los casos más extremos, el paladar también llega a ser agujerado. Fueron Julio César Chávez Jr. y Miriam Escobar, el hijo y actual pareja de Julio César Chávez, los que desesperados por la crítica condición que el exboxeador enfrentaba debido a su adicción a las drogas, lo ingresaron con engaños en una clínica de Tijuana. Tenía yo como un mes y medio y llegué yo a un hotel en Tijuana a verlo. Y él platicaba mucho y una de esas me quería decir cómo peleaba, hizo una sombra y se sintió mal. Yo vi que él se sintió mal, tenía una búlcera, no sé qué pasó, se sintió mal y se acostó él. Y dije yo, ¿se va a morir o algo? La crítica condición de su padre obligó a su hijo mayor a una acción definitiva. Lo llevo a la clínica a que le hagan una endoscopía y el doctor yo lo tenía yo ya, ya había yo planeado todo. Lo duerme para anestesia, una anestesia, ya me la llevo yo en la ambulancia, vamos en la ambulancia por todo Tijuana. Hasta la clínica de rehabilitación. Nadie quería llevarse a Julio César Chávez a fuerza. Nadie quería llevarse a la policía, yo me hago cargo de todo, no importa, yo écheme la culpa a mí de todo. Sí me llevaron con engaños, me durmieron, permanecí allá en la clínica. Era una anestesia para cuando te operan, que duran una o dos horas. Y se despertó a mitad de lo intoxicado que iba a su cuerpo. Completamente inconsciente e intoxicado, el 10 de agosto de 2010, Julio César Chávez ingresó a la clínica Libre, creada el 6 de diciembre de 2005 por Lourdes Barroso y el doctor José Rubio. Lo primero que hicieron, pues, obviamente fue hacer un reconocimiento de cómo iba él, en qué estado, porque, pues, no sabíamos qué podía pasar con Julio. Llega con una intoxicación moderada, digamos, su droga de impacto cocaína. Apoyó mucho su hijo, su familia, en su conjunto. Cuando el exboxeador despertó, se escandalizó. Cuando desperté, con la aguja aquí, me la quité y todo, hice un escándalo y todo, yo no quería estar ahí. No sabía ni quién lo había llevado, ni dónde estaba, ni por qué estaba. Desesperado, Julio César intentó escapar, pero la transmisión de un video grabado por su hijo Junior lo hizo desistir. Le dijo, papá, estás aquí, no tengas miedo. Y que si él había tomado esa decisión, era porque quería que siguiera viviendo. Hubo un video mío que le decía, no, pues, papá, disculpe por haberte hecho esto, pero era por tu bien. Julio ya, al ver eso, pues, se desarmó, vio a su hijo ahí hablándole, pues, pues, ya, le cayó, como dicen, el 20. Durante cinco meses, Julio César luchó contra su peor enemigo, él mismo, pero comprendió por primera ocasión las causas emocionales que producían su personalidad adictiva. Como todo adicto, como todo alcohólico, pues, llegué negado. Te enseñan todos tus defectos de carácter, ahí sacas todos tus resentimientos. Él tardó en darse cuenta, en aceptar, aunque ya no tenía otra oportunidad. El primer mes se mantuvo en comunicado, sometido a terapias, retroalimentación de grupos, equinoterapia y actividades físicas, mostrando gran disposición y una entrega rigurosa al programa de rehabilitación. Contaba, además, con apoyo espiritual dos veces por semana. En el proceso, por decisión de los médicos, participaron únicamente su pareja Miriam y sus cuatro hijos, Junior, Omar, Cristian y Nicole, quienes fueron también preparados para realizar lo que se denomina intervenciones familiares. El primer encuentro sucedió al finalizar el primer mes de internamiento entre Julio y Junior. Dije, aquí de esta puerta, del lado de esta puerta, estás viviendo tú. Y la vida real, dije, está del otro lado. La vida real, nunca me la han recriminado. Lo que me han recriminado es cómo me comportaba yo con ellos, cómo era yo de agresivo, cómo era yo de grosero, cómo los insultaba. Gracias a Dios me he ganado traer la confianza de mis hijos. Al cabo de cinco meses, durante los cuales solo recibió la visita de su mujer e hijos dos veces por semana y los sábados con duración de dos horas, Julio César Chávez abandonó la clínica libre en febrero de 2011. Hasta este momento, suma 14 meses en sobriedad. Nunca he durado todo un tiempo limpio, digo, me siento otro, me siento en paz conmigo mismo. Julio ha aprendido a vivir diferente. Él tiene un estilo de vida muy difícil. Se inicia el proceso del sano juicio. Él también concluye que un poder superior lo puede apoyar en ese sentido. Una persona que cursó con esta enfermedad, un modelo integral, físico, mental y espiritual. Catorce meses limpio ahorita. Apoyado en cuidadores que aún le acompañan en su tratamiento postclínico, Julio César aprendió a vivir bajo dos consignas. El solo por hoy y no te des permiso. Actualmente participa activamente en la labor social que realiza Clínica Libre. Continúa junto a su familia asistiendo a terapias y celebró ahí en 2010, por primera ocasión, las fiestas navideñas más conmovedoras de su vida. Mis hijos ya no me tienen miedo. Todo se va recuperando y todo. Sobre todo la confianza de tus hijos, de tu mamá, de todos los familiares. Fue como un proceso muy difícil. A todos nos alegra que esté bien. Y pues esperamos que siga estando así, ¿no? Mucho tiempo. Ya se esperó lo más difícil que el primer año. La batalla, como dice él, nunca la va a ganar nuestra batalla de toda la vida. Tiene uno que estar en terapias, en pláticas, en apoyo, con lectura. Estás haciendo un estilo de vida diferente y así tienes que manejarlo. Yo lo apoyo, pues, haciéndole saber que estoy ahí para él siempre. Y yo yendo también yo a terapias porque, pues, es una enfermedad. Y si no estás informado de qué es, pues, no vas a saber cómo sobrellevarlo. Estamos todos yendo para que sienta el apoyo también porque, pues, así la clínica, los psicólogos y todo, también le puedan ayudarle más. Ahora él visita la clínica como si fuera su segunda casa. Se siente inquieto y va y cae allá. El ejercicio es otra actividad a la que Julio se ha entregado en su rehabilitación. Despierta a las seis de la mañana, diariamente corre seis millas y entrena incluso mejor que en sus años gloriosos como boxeador, luciendo a sus 49 años, rejuvenecido y en paz. Es una enfermedad constante, ¿no? Que tienes que luchar día tras día, día tras día. Por eso que dice, nos decían en la clínica, vive él solo por hoy. Solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy no voy a tomar. Con solo 17 años, en 2003 Julio César Chávez Jr. realizó su primer combate a mater en contra del hijo del también leyenda del pugilismo mexicano, Jorge, el maromérito Páez. Pese al deseo de Julio César Chávez de otorgar una carrera universitaria a cada uno de sus hijos, Julio César Jr. y Omar decidieron seguir los pasos de su padre, cargando apuestas su leyenda, pero también sus escándalos, el riesgo latente de sus adicciones y el temor a perder la vida en los cuadriláteros. Mi tío Rodolfo, que fue mi primer entrenador, me dice, pues te veo cualidades, ¿por qué no debutas ya profesionalmente? Mi papá me vio, me dijo, pues estaría bien que debutar. Pues se dieron cuenta que fui avanzando, le eché muchas ganas. Le dije a Junior, hijo, ¿pero por qué vas a ser boxeador? ¿Quieres ser boxeador? Todo tienes, tu papá los dejó muy bien económicamente. Abuela, yo no me voy a meter al boxeo por dinero, porque me gusta abuelita, me gusta, quiero boxear, quiero boxear. Vamos a ser como mi papá, vamos a ser campeón. Mi papá pues siempre fue mi ídolo. Bueno, decía que no queríamos que fueramos boxeadores, pero los hechos eran diferentes. Pues nos ponía los guantes todos los días con los paqueteros que llegaban a la casa a pedirle dinero. Cualquier función que pudo meternos, nos metió en sus funciones. Entonces, ese es un mito. Siempre quiso que fuéramos amateos, siempre nos pidió que todos queríamos que debutáramos. Pero su debut marcó una permanente comparación entre los hermanos Chávez y el legado de su padre. Mucha gente quiere verlos como si fuera el papá, ¿no? Y es un peso muy grande para ellos. Mucha gente a veces les exige de más. Quieren verlos como si fueran arriba del ring, ver a Julio C. Chávez en sus tiempos. Y no, cada quien trae su propio estilo. Las envidias son muy grandes. Desgraciadamente siempre lo van a querer. Los quieren comparar con el padre. Y ellos son otros. Tengo un reto de decir, voy a ser mejor que mi papá. Comparo con él porque él es único. Nadie nos va a igualar. Quiero ser campeón del mundo. Quiero hacer que la gente me reconozca por Omar y dar buenas peleas para que la gente le guste. Pero no quiero llegar a 100 peleas. No quiero tener nada de competencia con mi padre. Para nada. Yo lo admiro. Es miido. Un sector del público que es muy exigente, los atacan por X, Y o Z. Otro sector los quiere y los aplaude. El público, a veces cuando me vi mal, me criticaron mucho. Cuando me llegué a cansar, se me ha criticado también de más. Pero, pero, pues, es un precio que estoy dispuesto a pagar porque ese fue mi sueño y voy a luchar por ello. Pero los hijos de la leyenda boxística también cargan a cuestas el peligro latente de heredar la adicción de su padre y abuelo. Yo no quiero que a mis hijos se les acerquen amigos, que dicen ser sus amigos y les ofrezcan droga o alcohol. No estoy con ellos pegados todo el día, pero sí estar al pendiente de ellos. Es que ser inteligente, ¿no? No digo que no sean inteligentes las personas que no, que hagan esto o que tomen. Pero tienes que saber cuándo, cómo, por qué. Siempre en mi cabeza pienso eso. De decir no. Yo nunca voy a, no me gusta. En 2009, Julio César Chávez Jr. fue colocado contra las cuerdas, tras dar positivo en la prueba antidopaje que le practicaron tras vencer en el décimo asalto al estadounidense, Troy Rowland. No podía sudar, me sentía muy mal y era cansado. Fue un error que cometí. Yo lo hice por marcar el peso, me deshidrató. Sí la tomé, lo que pasa es que, la verdad yo no sabía que salía en el antidopio la forzamina. Es un diurético. Ocho meses sin pelear y una multa de 100 mil dólares fue la penalización que el hijo de la leyenda tuvo que pagar. Me dieron siete o ocho meses a mí nada más. Pero pues me cobraron. Muy caro. Ni modo, es un precio que pagué, cometí un error. Lo pagué. Una biografía, una bebida energética, gimnasios y escuelas de boxe. Son algunos de los proyectos que este 2012 Julio César Chávez y su dinastía emprenderán. Apodado como el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. ha sabido abrirse camino en el competido mundo del boxeo internacional, logrando coronarse como campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Pero su ascendente carrera boxística ha opacado a su hermano Omar Chávez, quien con solo 19 años de edad, provocó la muerte a uno de sus contrincantes. Julio César Chávez Jr. Me acabo de coronar campeón del mundo y empieza para mí ahora la historia. Fue el 4 de junio de 2011 en el Staples Center de Los Ángeles, California, cuando Julio César Chávez Jr. conquistó el tan ansiado título mundial y se coronó como peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Tengo muchas puertas abiertas para ser hijo de Julio César Chávez, pero también la presión. El tiempo es el que va a decidir qué es lo que soy como boxeador. Yo peleo con el que sea. Estoy en el boxeo. La competencia yo pienso que es un poco más con mi hermano. Ahorita que él ya es campeón, yo no me quiero quedar abajo, no porque le envidie ni nada, pero no me quiero quedar atrás. Está un poquito más fácil que me comparen con Julio, que me comparen con mi papá. Y ahora carga con mi sombra también. Es difícil para él también vivir bajo la sombra de mi papá, porque es hijo de Julio César Chávez y ser el hermano también del hijo de Julio César Chávez, de Julio César Chávez Jr. es difícil también. Pese a las comparaciones y corta carrera, Omar Chávez se encaró una tragedia que, en 27 años como pugilista, nunca enfrentó a su padre. La muerte de un contrincante. Está colgado, Omar, asaca de un tremendo gancho de izquierda. Nazaret está a punto de caer. Vuelve a mandarle golpe. Le campanea la cabeza. Se le va con todo. Nazaret soporta. Chávez se le está yendo. Ataca. Y a Dios dice, no más. A mí me levantaron la mano, me bajé, me fui al camerino y yo alegre, la verdad me sentía muy contento porque fue una pelea muy buena y mi papá me felicitó, te viste bien, entonces toda la gente habló bien, entonces yo me sentía muy contento. Fue la noche del 18 de julio de 2009, cuando tras castigarlo y ponerlo repetidamente contra las cuerdas, Omar Chávez envió al hospital a su contrincante, Marco Antonio Nazaret. Estoy que todavía no creo, no creo pues el fallecimiento de mi hijo. Sabemos que somos designios de Dios, pero a veces el corazón no quiere aceptar. Esa no era la primera vez que Omar Chávez se enfrentaba a Marco Antonio Nazaret. Nazaret, tras ser derrotado en 2008 por el hijo del menor de la leyenda, Nazaret insistió en la revancha. Pues cuando peleé en Nayarit, le gané, entonces como fue una pelea cerrada, nos enfrentamos a seis rounds, la revancha en Vallarta, de donde él era. Él estaba aferrado, era su sueño, imagínate. Yo creo que para cualquier boxeador dices, bueno, le voy a quitar lo invicto. ¿Y a un Chávez? Fue en el cuarto asalto cuando Nazaret se desvaneció en su esquina y fue trasladado de emergencia al hospital donde le detectaron un derrame cerebral y lo sometieron a una cirugía. Situación que puso al límite a Omar Chávez, quien había sido declarado vencedor del combate. El muchacho se siente mal, me dijeron, pero pues no lo vi tan drástico, tan drástico, pues. Malve la cabeza y se lo llevaron al hospital y mañana va a estar bien, me voy a cenar y me hablan los de Tebastec y todo y me dicen, mi papá, ¿sabes qué? El muchacho sí está muy mal, tiene un derrame, está ahorita mal, 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 está en urgencias, no es un dolor de cabeza, no es algo grave, se puede morir. Durante tres días, Marco Antonio permaneció hospitalizado. Me puse a pensar, ¿no? Y si yo hubiera estado aquí mi hijo, me hubiera muerto. Me miraba al niño y a este muchachito y me ponía a la reversa, ¿no? Como si fuera Omar. Ay, la p*** puede ser. Pese a todos los esfuerzos médicos, Marco Antonio Nazaret murió. Desgracia que gestó un enigma sobre la corta, pero prometedora carrera de Omar Chávez. Marco Nazaret, lo más, más, más triste que me ha pasado en mi carrera. No se está preparado para eso. Son cosas que te llegan en un momento. Uno sube a ganar, pero pues no sube a hacerle daño peleado. Uno hace lo posible por ganar. Omar no tuvo la culpa. La tuvimos nosotros desde pantalones largos por no haber hecho todo lo que tiene que hacerse para permitirle a un boxeador que suba al ring. Omar no tiene la culpa. Él es totalmente inocente. Nosotros somos los culpables. Julio, papá, estuvo muy triste. Estuvo, habló con los padres de él. Y lo único que Julio se repetía es, pudo haber sido mi hijo. Y le dolía. Y de hecho yo decía, pues no, ya no va a pelear. Yo creo que ya no los va a dejar pelear. Y Julio sí estuvo muy afectado. Pese a la tragedia, el talento que tanto Omar como Julio César Chávez Jr. heredaron de su padre en el cuadrilátero se ha impuesto. Sin embargo, periodistas, expertos en pugilismo y el propio líder de la dinastía aseguran que aún no ha nacido el sucesor de la máxima leyenda boxística mexicana. El sucesor de Julio César Chávez, con todo respeto a sus hijos, no lo vamos a ver. Van a pasar mil años y nunca va a salir otro Chávez. Los récords que él tiene, el carisma y el cariño que él logró con la gente, sería muy difícil. Las segundas partes no son buenas. Sería un engaño decirte, Julio Omar son los más grandes peleadores que el México. No, de ninguna manera. La leyenda de Julio César Chávez sumó un logro más a su carrera, tras ingresar el 12 de julio al Salón de la Fama de Boxeo de Canastota en Nueva York, al lado de personalidades como Mike Tyson y Sylvester Stallone, cuya distinción se otorga por ser uno de los 50 mejores boxeadores de la historia. Su incorporación fue una celebración este 2011. Fue ingresado al Salón de la Fama y no tienes idea de lo que representó eso para el país. Para mí ha sido mi ídolo y tono el Salón de la Fama. La gente siempre lo ha reconocido, pero es algo bonito porque se le reconoce y en vida. Entonces, es algo que él se ha ganado, hace de mucho trabajo. Es un gran orgullo ser hijo de Julio César Chávez. Me siento muy contento y muy orgulloso de que se me pueda dar la oportunidad de hacerle este reconocimiento el día de su cumpleaños. El peso de la leyenda de Julio César no solo ha alcanzado a sus herederos sobre el cuadrilátero, también era más pequeña de los Chávez, cuyo triunfo y participación en un reality show infantil gestó el mito de que era producto de los lazos e influencia del excampeón. Está muy bonita mi hija y salió también, muy buena para bailar, muy buena para actuar, para todo. Y ahí anda también metida en pequeños gigantes. Yo estoy súper orgullosa de tener ese apellido, pero sí hay gente ignorante que dice, ah, no, porque es la hija de Julio César Chávez, son mis hermanos también en sus peleas. Ah, no, ganó porque es hijo de quien es. Pero pues no, yo creo que tanto mis hermanos como yo hemos demostrado que somos lo que somos, no por mi papá, también por nosotros. Pues en lo artístico sería, no sé, ser una actriz o algo así, pero lo que es la familia y la vida personal, pues yo creo que seguir en la escuela, apoyar a mi papá en todo, también a mi mamá, a mis hermanos, y pues estar unidos como familia. Pese al éxito de Omar Chávez y Julio César Chávez Jr., ellos aseguran que jamás se enfrentarán en un ring de boxeo, donde continúa siendo un mito el tan anunciado combate entre el Jr. y el Canelo. Si nos dieran 100 millones de dólares y que nos den 50 y 50, yo me caigo en el primer rango. Pues, o sea, no voy a pelear con él, es imposible. Si quieren vernos peleada, vayan al gimnasio y nos den gratis, hacemos guantes, pues, pero nada de competencia. Pero existe una contienda que ha desatado mitos y furor mediático. La pelea de Julio César Chávez Jr. con el también campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Saúl El Canelo Álvarez. Soy campeón del mundo, mi obligación es pelear con los mejores. Si él quiere pelear conmigo, estoy abierto a pelear con él el día que él quiera. Quieren a mí bajarme a un peso mucho más bajo, quieren poner sus condiciones. O sea, esas condiciones son miedo. Mientras tanto, Junior se prepara en Los Ángeles para enfrentar su gran reto. La primer defensa de su título mundial, el próximo 19 de noviembre en Houston, Texas, contra Peter Manfredo Jr., bajo la dirección del entrenador de la máxima figura del boxeo mundial actual, Manny Pacman Pacquiao. Ahora me toca demostrar por qué soy campeón del mundo. Que la gente sepa que ese título me lo gané y que realmente me lo merezco. Quiero ganar a cualquier lugar. Si pierdo, vamos a pedir la revancha. Soy Otala Sarmiento y esta es la siguiente historia detrás del mito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!